La Administración Central registró un déficit fiscal acumulado de 0,5% del Producto Interno Bruto al cierre del mes de julio, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda. El déficit al séptimo mes del año alcanza el monto de 166 millones de dólares, mientras que el resultado anualizado equivale a una diferencia negativa de 1,4% del PIB, inferior al límite de 1,5% que se establece en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según el Informe Mensual de Situación Financiera de Hacienda, los gastos rígidos tuvieron un crecimiento del 11% a julio de 2018, con respecto al mismo periodo del 2017. El desembolso por uso de bienes y servicios registró un aumento de 19,6%, las prestaciones sociales 17,5%, el pago de intereses 13,2% y los salarios 10,4%. En lo que respecta a los ingresos tributarios, estos registraron una expansión acumulada de casi 9%, registrándose el mayor dinamismo en la Dirección Nacional de Aduanas, que aumentó las recaudaciones en un 17%. Por el lado de la inversión pública realizada por la Administración Central al cierre del mes de julio, alcanzó el total de 441 millones de dólares, una caída de 1,4% frente al mismo lapso de 2017, cuando se registraron desembolsos por 447 millones en este concepto. Con el resultado anualizado de menos 1,4% del PIB al mes de julio, el déficit fiscal de Paraguay se mantiene como el menor de la región, comparado con Uruguay 3,8%, Argentina 5% y Brasil 6,1%.